Hola preciosa, como cada año para tu cumpleaños, aquí estamos para regalarte unas palabras especiales para ti, las cuales sentimos todo el año, pero que dado el acontecimiento, es apropiado plasmarlas en algo físico. Pero este año lo vamos a hacer de una forma especial, le vamos a poner voz e imagen. Ya sabes que este club nació por y para ti, decidimos emprender esta aventura porque pensamos que todos tus fans deberían tener la información que nuestras íbamos recogiendo, fotos, vídeos y todo este tipo de cosas. Todo el mundo se merecía estar un poquito más cerca de ti. Así emprendimos esta aventura, comenzando las tres chicas que se conocieron gracias a ti y que ahora son como hermanas, y siguiéndola con las casi 300 personas que nos acompañan en el club en sí y las más de 1500 personas que nos apoyan por las redes sociales, todo ello aún creciendo. Hace algo más de dos años que comenzó todo y tú lo has hecho más grande de lo que podríamos haber llegado a imaginar jamás. Nos has acompañado siempre, hemos tenido tu apoyo, nos has aguantado, que por cierto, eso es tener mucha paciencia porque a veces somos un poco pesaditas. Además nos has regalado sonrisas, abrazos, guiños y sobre todo mucho cariño. Mucha gente se pregunta por qué el club te lo dedicamos a ti y eso tiene una sola respuesta, porque eres una de las personas más maravillosas que conocemos. La gente escuchará esto y pensará que creemos que eres perfecta, pero no, sabemos que no lo eres y ahí es donde está tu esencia. Es una artista que cuando te bajas del escenario te conviertes en persona y es lo que te convierte en maravillosa. Tu cercanía, la confianza que inspiras, esa manera de hablar que parece que tienes enfrente a una amiga de toda la vida, eso es lo que hace que seas una artista diferente porque como tú, no existen muchas. Cuando nos dicen que eres una borde y cosas así, no podemos creer. Siempre te defendemos porque no podemos llegar a creer que eres un desplante porque sí y sabemos que no es así. Mira Leire, tú sabes todo lo que te queremos, sabes que todo lo que te podemos decir es bueno porque todo lo que nos has dado desde que nos conocemos ha sido algo bueno. Creemos que con todo lo que te hemos escrito no hace falta seguir plasmando sentimientos porque no han cambiado nada desde el año pasado. Nuestro cariño hacia ti y nuestra visión de ti no ha cambiado nada. Lo único que nos queda es desearte que este cumpleaños sea uno de los mejores de tu vida porque te lo mereces. Esperamos poder estar muchos cumpleaños más a tu lado y que te podamos ver feliz, sonreír y ver esos ojos preciosos brillar por todas las ilusiones que te da la vida. De verdad, gracias por ser como eres, gracias por convertirte en una persona única para nosotros, alguien especial. Te queremos muchísimo y ya sabes que siempre, pase lo que pase, nos vas a tener para lo que quieras. Gracias por todo. Sé feliz. Gracias. 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 Gracias.